Estamos con Lourdes de Rigo, la responsable del programa Emprendedores Somos Todos, ante una nueva entrega aquí en Casa de Gobierno. Sí, nosotros estamos trabajando, acompañando al doctor Valdés en toda la recorrida por el interior, acompañando específicamente a aquellas pymes, empresas familiares, que se están reconvirtiendo y que están usando su creatividad para poder vender. También estamos apoyando con todo lo que sea educación financiera, con todo lo que sea apoyo técnico a través de nuestro personal, que es profesionales en ciencias económicas, para que lo puedan lograr. Así que bueno, en esta situación especial el gobierno de la provincia los acompaña de esta forma. ¿Cómo cambió el programa en este contexto? Sí, tenemos una modalidad, también como los emprendedores nosotros también tenemos que reinventarnos. Por lo tanto, el asesoramiento técnico específico, si se quieren cambiar de rubro y arreglar los papeles de AFIP, por ejemplo, o cambiar de categoría de monotributo, el asesoramiento se lo hacemos por Zoom, con profesionales de ciencias económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas egresados, y esto es gratuito. También nuestras oficinas están trabajando con turno, atención al público con turno, pero lo más importante que tiene que ver con la calificación del proyecto y de cómo podemos evaluar la forma de que puedan salir y reconvertirse, es a través de un análisis que lo hacemos en forma virtual también, es decir, tienen que estar en las redes, les ayudamos con la marca, les ayudamos con el posicionamiento en redes sociales, a través de técnicos nuestros, así que los estamos acompañando en un proceso de reconversión donde nosotros también estamos aprendiendo, y bueno, para esto, ya que me das la oportunidad, decimos que nuestra capacitación de cómo potenciar tus ventas en redes sociales está en el Facebook, en Twitter y en Instagram, de emprendedores somos todos, a disposición, o sea que cuando puedan y tengan tiempo y se tomen su espacio, tienen que hacer clic y poder aprender, duran más o menos 40 minutos, así que están a disposición, y hasta cualquier consulta, o que necesiten apoyo técnico, estamos a través de nuestras redes. Tenemos proyectos que tengan que ver con la reconversión de aquellos que venían trabajando en costuras o en todo lo que tenga que ver en indumentaria, y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, ahí máquinas de sublimación, que trabajan en los barbijos con la sublimación, mucho con todo lo que tenga que ver en la fabricación del kit, digamos, que necesita el personal de salud, pero asimismo, todos aquellos bares que se están reconvirtiendo en deliveries, prácticamente en deliveries, bueno, tenemos también equipamiento que tenga que ver con hornos grandes y demás, de gastronomía, es decir, cada rubro tiene, a ver, la forma de poder reconvertirse y de poder generar nuevos recursos y nuevas expectativas de logro, entonces el mensaje del gobierno de la provincia es de esperanzador y decir, no, no, quedamos con esto y nos reconvertimos y bueno, y el gobierno está con este equipamiento ayudándolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.